Buen día jóvenes, hoy vamos a hablar sobre el servicio de control de aeródromo con todas sus particularidades, requisitos, autorizaciones, formas de llegar al aeródromo, tanto de manera visual como de manera por instrumentos y todas aquellas particularidades que se desarrollan dentro de la zona de control o dentro de la ATZ. Bueno, en general las funciones que tiene el doctor de control de aeródromo es proporcionar información importante, útil para las aeronaves que están tanto en la ATZ como en la zona de control como dentro del área de maniobras y movimiento. Y bueno, expedir también permisos a las aeronaves bajo su control para conseguir un movimiento seguro, ordenado y rápido. En general su más alto objetivo que tiene es prevenir colisiones. Esto entre las aeronaves que vuelan dentro de las áreas designadas de responsabilidad de la torre de control que habíamos platicado por ahí que no pudiera ser todo lo que es el área de maniobras, el área de movimiento, las 10 millas alrededor del aeropuerto, pero bueno, pudiera ser esto un poco más, un poco menos. El objetivo de prevenir estas colisiones debe de darse entre las aeronaves que operan en el área de maniobras, pistas y calles de rodaje, entre las aeronaves que despegan y aterrizan o entre aeronaves y vehículos que operan en el área de movimiento. Ese es el objetivo principal. También entre aeronaves en el área de maniobras y los obstáculos que hay en ella, pueden ser artificiales y naturales. La función que tiene la torre puede ser asumida por distintos puestos de control, es decir, físicamente la dependencia la tenemos ahí, pero pudiera haber varios servicios que se proporcionan a través de la torre de control. La básica, bueno, el principal es el control de aeródromo. En este caso habrá un controlador de aeródromo que es el responsable de las operaciones en la pista y de las aeronaves que vuelan dentro del área de responsabilidad de la torre, el control del aeródromo, que puede ser la TZ o la TZ y la zona de control, que generalmente es la zona de control. Y también puede haber un controlador de tierra que es el responsable del tránsito en el área de maniobras a excepción de las pistas. En este caso el control que da el controlador de aeródromo se conoce como servicio como torre, y en el caso del controlador de tierra se conoce como terrestre. También pudiera existir por ahí otro más, otro controlador más, que se encarga, de alguna otra manera, de generar autorizaciones. Él es el responsable de la entrega de las autorizaciones de arranque de motores o puesta en marcha, y las autorizaciones de la TZ para los vuelos IFR que salen. Aquí es donde se les asigna desde antes la salida que van a tener, el nivel de vuelo inicial, el código de transporte de la transponder a colocar, y se les autoriza una hora destinada de salida. Básicamente esto se ve en aeropuertos IFR y con una alta demanda de tráfico. ¿Qué pasa cuando hay más de una pista? Bueno, ¿qué ocurre? ¿Habrá dos torres? No, una sola torre es la suficiente. Cuando se utilizan pistas paralelas o casi paralelas para operaciones simultáneas, cada uno de los controladores del aeródromo debe asumir la responsabilidad de las operaciones en cada una de las pistas. Hay que recordar que también esta dependencia va a proporcionar servicio de alerta y caso de cualquier condición fuera de lo normal y facilitará los elementos o la información más importante para que se pueda hacer más expédito los procesos de búsqueda y salvamiento y rescate. Las torres de control son responsables de alerta de los servicios de salvamiento y extinción de incendios, siempre que haya ocurrido un accidente de aeronave en el aeródromo o en sus cercanías, o recibe información de que se pueda o se haya puesto en peligro de la seguridad de la aeronave, o en su defecto lo solicite la tripulación de vuelo, o se juzgue necesario o conveniente. Pueden ser cualquiera estas opciones. Las torres de control deberán informar a las oficinas de aproximación, al centro de control de área y al centro de control radar correspondiente cuando una aeronave deje de notificar luego de haber sido transferida a una torre o en caso de que se suspenda el contacto por radio y que no aterrice luego de cinco minutos después de haber sido autorizados. En este momento es cuando se prevé y se genera el servicio, se dispara el servicio de alerta utilizando la fase, la etapa o recorriendo la etapa de insert. ¿Cómo se selecciona la pista? Bueno, lo hemos platicado por ahí, vamos a reafirmarlo porque sí es importante para este tema. Normalmente se toma en cuenta el viento. Sabemos nosotros que las aeronaves deben despegar y aterrizar contra el viento por condiciones de seguridad. En general el rendimiento de la aeronave es más eficiente cuando despegamos con el viento en contra, con el viento de frente. Las alas, los motores tienen un alto rendimiento. Esto, ojo, no exime de que se pueda en cierto momento por condiciones operativas de obstáculo, tránsito aéreo, configuración de pista, despegar con el viento de cola o con un margen o límite que tienen para poder despegar con el viento de costado. Generalmente les digo, lo ideal es despegar con el viento de frente. Tenemos que el servicio de control de aeródromo va a tener distintas formas de aproximación a la pista. En el caso de las aeronaves que van a hacer aproximaciones visuales, se utiliza lo que se conoce como el circuito de tránsito de aeródromo, que lo hemos estado mencionando por ahí varias ocasiones. En este caso, este circuito está compuesto de ciertas trayectorias que son trayectorias muy particulares, muy específicas, para generar un orden en la llegada de las aeronaves o la salida de las mismas desde el aeropuerto, o desde la pista más específicamente. Aquí nosotros tenemos que el circuito de tránsito de aeródromo, para efectos de nosotros, bueno, está compuesto de tres piernas básicas, que son la pierna inicial, que es esta que dice viento de cola, donde el viento va a venir pegándonos de cola. La pierna base o básico, en la cual te vamos a tener el viento cruzado, y por último, la pierna final, que es la que vamos a tener ya cuando estamos alineados directamente a la pista, y la dirección del viento la tenemos de frente. En el caso de la salida, tenemos el viento de cara, de frente, y luego tenemos el viento cruzado, que ojo, se puede confundir con el base. Aquí se conoce como viento cruzado, de hecho, en inglés este es crosswind, y de alguna otra manera, la traducción directa es viento cruzado. Pero, bueno, nosotros lo llamamos básico o base, y este se llama contrabásico, porque es en el sentido contrario, ¿no? Entonces, aquí tenemos el servicio de control de aeródromo. El servicio de control de aeródromo se encarga entre los parámetros más importantes de la selección de la pista en uso. Para tal, les digo, dirección y velocidad del viento, la longitud de la pista, los obstáculos, ayudas a la aproximación y el aterrizaje. Son parámetros que pesan mucho la selección de la pista. Aquí hay que hacer una aclaración, el piloto al mando puede rechazar la pista en uso que se le haya asignado por motivos de seguridad o por motivos de emergencia. La información suministrada a las aeronaves por la torre de control generalmente es la siguiente. La hora de puesta en marcha, la hora del arranque de motores, se informará esto para evitar la congestión y demora excesiva en el área de maniobras o cuando lo establezca la reglamentación. Antes del encendido de los motores o la puesta en marcha, se le debe dar al piloto la hora prevista de despegue. Esto también para evitar que se enciende el motor y estemos consumiendo combustible y obviamente estemos perdiendo dinero, perdiendo tiempo. También se va a dar la información de aeródromo y la información meteorológica. Esto se da antes de iniciar el rodaje. Para el despegue se le debe notificar al piloto o nos van a notificar qué pista está en uso, la dirección intensiva del viento en superficie, el reglaje altimétrico o QNH, la temperatura ambiente, la visibilidad y la hora exacta. ¿Para qué la pista en uso? Bueno, para que si está una pista, la pista en uso es a la derecha, pues yo avance hacia la derecha y no avance a la izquierda y tengo que después regresar y quemar más combustible. La dirección intensiva del viento en superficie y la temperatura ambiente para calcular, en cierto momento, hacer unos precálculos o verificar unos precálculos de peso de despegue que estén dentro de los parámetros correctos y en el caso del QNH, pues para ajustar la altitud y la altura, la altitud correcta. La visibilidad para ver básicamente si puedo despegar por esa pista y la hora exacta para efectos de bitácora. Antes del despegue, ya casi a punto de entrar a la pista o ya dentro de la pista, se le debe notificar al piloto todo cambio importante en el viento, las condiciones de meteorología significativas, es decir, que hay una reducción blusca de la visibilidad, que haya wind shear, que haya microvolts, o sea, cualquier otro elemento que pudiera generar un despegue comprometido, bueno, se le va a notificar al piloto ya antes del despegue, ya sea antes de entrar a la pista o ya dentro de la pista. Y el piloto decidirá si continúa el despegue o, en plano, espera mejor, que las condiciones mejor. También, dentro de esta información de aeródromo y meteorológica, ya para las aeronaves que están en vuelo, se les da, antes de ingresar al circuito de tránsito de aeródromo, la pista en uso, la dirección e intensidad del viento y el reglaje UNH que existe. En este caso, también se va a dar información sobre el tránsito esencial local. ¿Qué es esto de tránsito esencial local? Es cualquier aeronave, vehículo o persona que se haya en el área de maniobras o cerca de ella, o al que operar en la proximidad del aeródromo pueda constituir un peligro para la aeronave en cuestión, es decir, otras aeronaves, ya sean de a la fija, de a la rotativa, que estén en el área y que por un cierto momento pudieran generar una condicionante de riesgo. Ese es el tránsito esencial local y obviamente la torre me dará información sobre ese tránsito para que yo esté al pendiente y pueda, de alguna u otra manera, disminuir o atenuar el riesgo de una colisión en vuelo. También tenemos que, bueno, dentro de este tránsito esencial local, ojo, no nada más es en vuelo, también es en tierra, hablamos de personas que estén haciendo trabajos, vehículos que estén en el área de maniobras, o aeronaves que también se encuentran haciendo otras actividades dentro del área de maniobras. En este caso, la información esencial sobre las condiciones del aeródromo es fundamental para la seguridad de las aeronaves porque permite de alguna u otra manera estar al pendiente para evitar eso, una colisión. La información sobre el tránsito esencial local se debe dar a todas las aeronaves y con tiempo suficiente para que la aeronave pueda utilizarla debidamente. Los peligros tienen que ser muy identificados de forma clara, concisa y muy puntual. No podemos dudar de dar o de recibir, si tenemos duda de lo que recibimos, pues bueno, hay que volver a preguntarle a la torre para que ellos nos den la información más precisa. Ellos se encargan, la torre también se encarga de evitar que existan incursiones en pista o que en la pista existan obstáculos que pudieran generar un despegue o un aterrizaje con riesgo. Vamos, las incursiones en la pista es cuando una aeronave accidentalmente sin otro elemento ingresa a la pista cuando una aeronave está haciendo ya sea una maniobra de despegue o aterrizaje. Y en el caso de la pista con obstáculos, pues digo, pues dirán, bueno, pues la pista debe estar despejada para que la aeronave aterrize, pero deberían de ver la cantidad de obstáculos o de elementos que pueden caer en un incidente que de repente salen de la nada, ¿no? Y como en la imagen tenemos una jirafa, lo mismo ocurre con perros, con vehículos, con personas incluso, que de repente aparecen de la nada y pues hay que, y la torre me tiene que avisar para que yo no caiga en un conflicto de un accidente o de un incidente. Aquí vamos a platicar un poquito de la incursión en la pista. Cuando el controlador del aeródromo advierte que hay una incursión en pista o la existencia de cualquier obstáculo en la pista o en su proximidad que pudiera afectar la seguridad de la aeronave, deberá adoptar las siguientes medidas. Cancelar la autorización del despegue o del aterrizaje, dar instrucciones para dar motor o para dar energía para que se realice el procedimiento de aproximación frustrada, informar a la aeronave en lugar de la incursión y el obstáculo detectado y, de alguna u otra manera, de esta manera prevenir que haya un incidente en la pista. Otro peligro es la estela turbulenta o el chorro que generan los reactores detrás de las aeronaves. De alguna u otra manera, pues sabemos que esta estela que se genera atrás, tanto por los motores como por los vórtices de las puntas de las alas, generan turbulencia bastante significativa que pudiera afectar a aeronaves más ligeras. En este caso, estos vórtices se desprenden lateralmente hacia atrás y pueden alcanzar hasta más de 5 millas y 500 o 900 pies hacia abajo. Entonces, sí tienen un grado de injerencia muy importante. Los daños que puede producir el chorro del aire de los reactores y la estela turbulenta en vuelo obligan a mantener una separación entre las aeronaves, tanto que despegan como que aterrizan, digamos, cómo está generando esa estela. Y el blaster, el jet blaster, es importante preverlo. Aquí nos dice, importante, los controladores de aeródromo deberán siempre que sea factible advertir a las aeronaves cuando se espere que existe el riesgo inherente de la estela turbulenta. Cuando bajó una aeronave más pesada delante de nosotros o cuando se prevé que hay aviones que pudieran ser afectados por turbulencia de esta categoría, la torre tiene que informarlo. También, todo lo que son configuraciones y condiciones anómalas de las aeronaves deben ser informadas. En este caso, los controladores deben vigilar y avisar a la aeronave si observan cualquiera de las situaciones. Tren de aterrizaje sin desplegado, semidesplegado, emisiones desacostumbradas de humo desde cualquier parte de la aeronave o cualquier otro tipo de irregularidad que pudiera detectar el controlador de torre, pues bueno, deberá informarlo a la tripulación en la brevedad. Los controladores deben vigilar y avisar a la aeronave si observan cualquier cosa, cualquier cosa que pudiera ser anormal y que el piloto pudiera no haberlo detectado. Desde un neumático invertido a la falta de un tren de aterrizaje, cualquiera de estas condiciones debe ser reportada si se puede distinguir o si se puede detectar. Cuando lo pide la tripulación de vuelo de una aeronave que salve, si ellos sospechan que la aeronave ha sufrido daños, se debe inspeccionar la pista para el siguiente despegue y se notificará la tripulación de vuelo de la forma más rápida posible, expédita posible, si se han encontrado restos de aeronaves o de aves o de animales. ¿Esto para qué? Para prever que sí realmente ocurrió este tipo de problema. Recordemos un poquito el accidente del Concord, producto de un desecho que se quedó en la pista y que no fue reportado. Y así tenemos bastantes, bastantes incidentes o accidentes que se han generado por estas condiciones. Entonces ya la torre tiene que, si recibe información de que hubo problemas en el despegue o algo así, ellos deberán de ir a inspeccionar, o sea, bueno, no los controladores, pero deberán mandar al equipo específico para que investiguen la condición de la pista y que de esta manera, pues bueno, se pueda determinar si hay un daño en el aeronave o no hay un daño en el aeronave. Dentro de la información esencial sobre las condiciones de aeródromo, pues se tiene que hablar sobre personas, vehículos o aeronaves que estén en el aeródromo. Y es la necesaria, toda esta información es necesaria para la seguridad de la operación de la aeronave. Todo lo referente al área de movimiento, las instalaciones generalmente relacionadas con ellas. Por ejemplo, obras en construcción o de mantenimiento en el área de movimiento, partes deterioradas o irregulares en las superficies de la pista o calles de rodaje o plataformas que también deberían estar señalizadas, pero bueno, a veces no, y entonces bueno, hay que advertirle a los pilotos que hay riesgo ahí. También otro ejemplo podría ser la existencia de nieve, de agua, de hielo, de nieve fundente en la pista o en las calles de rodaje que pudieran provocar que el avión se deslizara o que se ocultara las marcas de rodajes o de las pistas. Les digo, básicamente todo esto tiene que ser reportado, bancos de nieve o nieves acumuladas. En México no tenemos ese problema, pero se vuela a lugares donde existe nieve, donde se puede acumular y se acumulan bancos. No nada más es revisar que la pista esté limpia, sino también los extremos adyacentes a la pista a las calles de rodaje o a las plataformas que pudieran ser afectadas, o sea, que pudieran las alas ser dañadas por este tipo de condicionante. También otros peligros temporales muy marcados para las aeronaves, son las aves. Las aves, ya sea que estén en el suelo o en el aire, pueden generar problemas graves, incidentes graves. Ahí tenemos el del Hotson, muestra un botón, entre muchos otros. Entonces, sí es importante, pues bueno, de alguna u otra manera que estos peligros temporales sean reportados. La avería o funcionamiento regular de una parte o todo el sistema de iluminación de un aeródromo también debe ser reportada al piloto. Esto básicamente porque no va a tener referencia visual y él puede asumir que a lo mejor hubo un problema con la aproximación por culpa de esta condicionante cuando no tomó las medidas apropiadas porque el controlador no le había avisado. Entonces, sí es importante que recibir toda esta información. En general, los controladores son muy cuidadosos. En México los controladores tienen un alto, un alto, un alto nivel. Entonces, bueno, los cielos mexicanos son cielos muy, muy seguros. El controlador se va a asegurar de que las instrucciones y la información acerca de todos los elementos que requiera que el piloto detecte, reconozca y observe por medios visuales, se exprese de forma clara, concisa y completa. Es básico. Esta que tenemos aquí son las posiciones designadas de la aeronave. Por ahí alguien, en algún manual, creo que en el manual que tiene ustedes, se conoce como, les pone posiciones críticas, ¿no? ¿Críticas por qué? O sea, ahí se desarme el avión o ahí hay riesgo de incidente, ¿no? Se llaman así porque es el punto crítico en donde el piloto tiene que tener comunicación o tener comunicación con la torre o tener la comunicación iniciando la aeronave. Aquí en el 1 es antes del rodaje, en el 2 es en el rodaje antes de ingresar a la pista. Aquí se puede recibir incluso ya la autorización de despegue. En el 3, aquí se recibe la autorización de despegue y, bueno, hacia arriba, ¿no? En este caso, en este sector que vemos aquí, que es el sector 4, que se recibe en promedio en esta sección, en un patrón de vuelo visual, que sería un circuito de tránsito de aeródromo, generalmente en esta parte de aquí es donde se puede obtener la autorización para aterrizar y una vez aterrizado, en este punto la autorización para desalojar la pista y la información para llegar a los rodajes. Aquí, bueno, pues, la terminación del vuelo. Básicamente son los puntos donde las aeronaves se van a comunicar. Aquí, por decir, la posición 1, la aeronave pide autorización para iniciar el rodaje previo al despegue que le dan las autorizaciones correspondientes al rodaje y la pista en uso, ¿no? Aquí es importante porque, bueno, si no me da la pista en uso, a lo mejor me voy a ir por acá y resulta que no, que les voy a ir a este lado, ¿no? La posición 2, existe tránsito. Si existe tránsito que interfiera la aeronave que vaya a salir, se mantendrá en esta posición. Se ejecuta en este lugar normalmente el calentamiento de los motores o, cuando sea necesario, pues, las pruebas correspondientes a los motores, como son la prueba de magneto, la carburación, y es aquí donde se espera, ya sea la autorización para ingresar a la pista o, incluso, para hacer más expedito todo, la autorización para despegar. Aquí en la posición 3 se da en este punto la autorización de despegue, si no ha sido posible hacerlo en la posición 2, y a partir de aquí, bueno, pues, la línea ya está autorizado para despegar, ¿no? En la posición 4, es aquí donde se da la autorización para aterrizar, de ser factible. Si no, incluso puedo ponerla hasta acá, ¿no? Pero, bueno, lo ideal es que te la des desde antes. Luego tengo, en la posición 5, aquí se da la autorización de rodaje hasta la plataforma o el área de estacionamiento. Y, por último, en la posición 6, cuando es necesario, se proporciona en esta posición información para estacionarse o información operacional, ¿no? Aquí, las aeronaves tienen control de rodaje, ¿no? O de terrestre, nosotros lo llamamos terrestre. Y, este, pues, él se va a encargar de guiar a las aeronaves a lo largo de las calles de rodaje para que no existan riesgos, ¿no? Aquí me dice, control de aeronaves de rodaje. Las autorizaciones de rodaje incluyen las instrucciones concisas y suficiente información para ayudar a la tripulación de vuelo a determinar la debida vía de rodaje e impedir colisiones con otras aeronaves u objetos o reducir al mínimo posible que la aeronave entre inadvertidamente en una pista activa y genere un problema de incursión en pista. Es importante identificar las vías normalizadas de rodaje mediante los designadores apropiados y ser utilizados en las autorizaciones de rodaje. Hay que recordar que los rodajes siempre van a ser designados con letras. Vamos a tener siempre señales con indicación de los rodajes en que estoy y los que estoy cruzando, por decir, siempre que vea negro el cuadro y la letra amarilla quiere decir que estoy en esa caída roja aquí estoy en el rodaje alfa y voy a cruzar charly amarillo y negro con la letra negra son lo que voy a cruzar aquí por decir tengo charly izquierda a derecha o derecha a izquierda y alfa la tengo en diagonal. en este caso es importante ubicarnos en ese sentido familiarizarnos con la geometría del aeropuerto. Aquí debemos describir la guía de los rodajes mediante el uso de designadores de calles de rodaje y de pista. Recordemos, estas que están aquí aquí yo estoy en bravo y charly está cruzando perpendicularmente. Entonces siempre en color amarillo con letras negras es lo que voy a cruzar y en negro con letras amarillas es donde estoy en qué tipo de rodaje estoy. Se proporciona otra información pertinente tal como la de seguir una aeronave o el paso. O sea, son dos opciones más. En muchas ocasiones por ahí los que practicamos los que practicaron comunicaciones aéreas siga al lirjet rojo que está al frente de usted. Hay veces que no nos dan una autorización pero si nos dicen siga tal apulamita perenganita. También tenemos que el control del tráfico también nos va a alertar de cualquier otro vehículo que no sea una aeronave para que tengamos la información pertinente y no generemos una colisión con algún vehículo que se encuentre por ahí. El movimiento de peatones y vehículos en el área de maniobras está sujeto a la autorización de la torre de control de aeródromo. Siempre, aunque ya existe una autorización para entrar al área de maniobras se debe requerir autorización de la torre para ingresar a la pista o a las franjas de la pista las franjas de seguridad de la pista. Si hay una prioridad de paso en este caso todos los vehículos y peatones deben ceder el paso a aeronaves que están aterrizando en rodaje o despegando. Es decir, las aeronaves tienen la prioridad de derecho de paso. Los vehículos de emergencia tendrán derecho de paso por delante de cualquier otro tráfico en superficie incluyendo los aviones remolcados. ¿Ok? Si hay aeronaves despegando o aterrizando no se permitirá que los vehículos esperen a una distancia inferior a un punto de espera de la pista o la separación del punto de espera de la pista en cualquier lugar que no sea en el área de la pista. Aquí tenemos que todas las aeronaves deben mantenerse en los puntos de espera establecidos para no generar alguna colisión con algún tráfico que vaya cruzando un rodaje o vaya despegando. Todos los vehículos utilizados equipos de comunicación todos los vehículos que utilizan equipos de comunicación en ambos sentidos para mantener el enlace directo con la torre deben requerir ese tipo excepto cuando vayan acompañados de otro vehículo que les ponga el equipo citado o se utilicen como un acuerdo plan preestablecido con la torre. Aquí tenemos básicamente las marcas de punto de espera en el rodaje este es el lado de la pista o del lado del rodaje y estas son las marcas que les esperan. Nosotros debemos de ver la espera debemos de no montarnos encima de ellos debemos de ver desde antes. Se utilizan señales visuales para el control de movimiento de los vehículos en superficie cuando fallan las comunicaciones radioelectrónicas o se consideran adecuadas. Estas son las pistolas de luz que se utilizan para transmitir las señales con luz como las señales que vimos verde fijo blanco variable aquí tenemos como repaso las señales aquí tenemos básicamente las señales los verdes permiso para cruzar el área de aterrizaje pasar la calle de rodaje de estadios rojos apartarse del área de aterrizaje o calle de rodaje y tener cuidado con las aeronaves señal rojo fija detenerse blanca y estidos blancos desalojar el área de maniobras de conformidad con las instrucciones locales si fallaron las señales anteriores se procederá a realizar el siguiente procedimiento de estadios con luces de la pista o de calles de rodaje desalojar la pista y observar la torre en espera de señal luminosa cabe mencionar que estas ojo estas son para los vehículos en tierra o para las aeronaves en tierra no me está diciendo que son las de si fallaron las señales anteriores se procederá a realizar el siguiente procedimiento de estadios con luces de la pista de calle de rodaje desalojar y observar la torre en espera de señales luminosas ahora que pasa con las aeronaves que salen con el control se le da un orden de salida las salidas se despacharán en el orden en que la aeronave esté en lista para el despegue pero puede seguirse un orden distinto para facilitar el mayor número de salidas se tendrá en cuenta lo siguiente tipo de aeronave performance o rendimiento ruta a seguir intervalo de despegue mínimos de separación por estela turbulenta principalmente por la estela de turbulenta se da esa separación se tendrá en cuenta lo siguiente mínimos de separación por estela turbulenta aeronaves que tengan prioridad vuelos sanitarios de estado etc o emulados sujetos al afecto etc aquí tenemos no se permitirá que ninguna aeronave despegue hasta que la que precede haya cruzado el extremo de la pista en uso o haya iniciado un viraje o hasta que acabe de aterrizar y haya abandonado la pista aquí por decir no se va a permitir que el despegue aterrice hasta que la que aterrizó haya abandonado la pista o la que despegó se haya alejado ya de la trayectoria aquí tenemos reducciones de las mínimas de separación se podrán reducir las mínimas de separación teniendo en cuenta longitud de pista configuración del aeródromo tipos de aeronaves no se aplican las mínimas separaciones entre una que sale y otra que aterriza entre la salida y la puesta del sol o cuando la eficacia del frenado no sea buena cuando exista meteorología adversa es decir de visibilidad reducida o mal clima en el caso de la autorización de despegue se autoriza despegar cuando haya certeza de que existirá separación segura con otras aeronaves o se cuente con la autorización del ATC para acelerar el tránsito se puede autorizar una aeronave el despegue inmediato antes de que esta ingrese al ATC como vimos en la posición 2 la posición crítica 2 cuando las aeronaves llegan el control que se le da se mantendrá separación adecuada entre todas las aeronaves que estén en el circuito de tránsito excepto las aeronaves que vuelven en formación ya que ellas mantienen su propia separación las aeronaves que operan en distintas áreas o pistas o las aeronaves militares entre sí entonces un ejemplo de excepción de aeronaves militares entre sí o sea van controladas van en formación entre ellas y pues de alguna otra manera no requieren el control de tránsito en este caso se expedirán autorizaciones para entrar al circuito de tránsito cuando se desee que la aeronave se aproxime al área de aterrizaje la autorización dependerá de las condiciones del tránsito aéreo local en este caso utilizando el circuito de tránsito de aeródromo que ya habíamos comentado en este caso este circuito de tránsito de aeródromo va a aplicar para aeronaves que llegan de manera visual a un aeropuerto las prioridades para el aterrizaje establecen que se considera prioridad cuando se ve afectada la operación de la aeronave haya motor licencia de escasez de combustible etc luego vendrán las aeronaves ambulancias o sanitarias luego las aeronaves de búsqueda y salvamiento y por último cuando termine lo que determine la autoridad competente normalmente una aeronave que aterriza o que está en las últimas fases de una aproximación final tendrá prioridad sobre una aeronave que está por salir desde la misma pista o una pista que se cruce o intersecante en este caso la autorización para aterrizaje la tendrá la aeronave que está ya próxima a aterrizar la autorización debe incluir pista en uso dirección intensiva del viento reglaje de QNH si no se hubiera dado ante condiciones meteorológicas del aeródromo significativas si las hubiera e información del tráfico esencial cuando sea necesario puede pedirse una aeronave que aterrice que espere cerca de una pista cortante o que aterrice más allá de la zona de toma de contacto o que abandone la pista en determinada calle de rodaje esta zona se puede pedir básicamente en función del tipo de operación ya sea esperar cerca de una pista que está interceptándose o aterrizar más allá de la zona de toma de contacto porque a lo mejor hubo un avión más pesado que una estela turbulenta y entonces si yo toco más allá de la zona de toma de contacto quedo fuera del área de afectación de esa turbulencia abandonar la pista entre marca y rodaje porque a lo mejor hay que expeditar la salida de la pista o porque hay que salir antes de llegar a otra intersección donde está cruzando otro avión son condicionantes que la misma demanda operativa te va dando y que el controlador va manejando para que de alguna otra manera el tráfico sea más regular y no exista riesgo de que nos atoremos por el tiempo es importante básicamente que no se no se no se pida la granada pesada que atarse más allá de la zona de toma de contacto es decir es importante en general no pedirle al piloto hacer cosas que pues definitivamente no están dentro de sus capacidades de la aeronave que vuela o dentro de sus capacidades físicas de él si el piloto no puede cumplir con el ordenado el piloto lo notifica inmediatamente al controlador se considera que una aeronave hizo un abandono de la pista cuando haya pasado en su totalidad el punto de espera de la pista no antes no nada más ya va saliendo y ya dejó la colita no hasta que ya cruzó el primer punto de espera que está ubicado en ese rodaje por el cual está abandonando en este en este punto recuerda bueno estas estelas turbulencias que tenemos como generan los vórtices son muy riesgosos entonces a veces te dicen bueno sabes que toca antes o despega antes para que no no te afecte esta masa turbulenta un poquito más a detalle la estela turbulenta o vórtice de estela va a ser el efecto que se genera en las masas de aire que rotan y se genera detrás de las alas en las puntas esto porque hay más presión abajo y menos presión arriba lo que provoca que la alta presión de abajo suba hacia el extrados generando este vórtice o remolino que también es producto o genera la famosa resistencia inducida y aquí tenemos el efecto de la estela de vórtice sobre una aeronave que literalmente puede invertirla y azotarla o sea esto bueno aquí el ejemplo sería un fotomontaje a gran altitud pero imagínense cerca del terreno y también no es algo que dure dos segundos y ya se quitó puede durar hasta un minuto minuto y medio y continuar en este caso la categoría de estela turbulenta va a depender mucho del peso de la aeronave y se les otorga categorías específicas las H las aeronaves que tienen clasificación hotel que es heavy son de 136 toneladas o más las categorías de estela turbulenta media o medium se debería con la letra M son de más de 7 toneladas pero menos de 136 toneladas y en el caso de las aeronaves ligeras son menos de 7 toneladas 7 toneladas o menos hay que mencionar que bueno por ahí está la doble H que son los super heavy que en este caso pues nada más hay dos aviones del 380 y el Antonov ¿no? en el caso de los helicópteros producen vórtices mientras vuelan y existen algunas pruebas que demuestran que por kilogramo de masa bruto sus vórtices son más intensos que los de las aeronaves de ala fija en este caso el grado de afectación pues es menor ¿no? las mínimas de separación por estela turbulenta para aeronaves que aterrizan y despegan son las siguientes para aeronaves que despegan aeronave ligera o media detrás de una aeronave pesada dos minutos aeronave ligera detrás de una aeronave media dos minutos se aplicarán estas mínimas siempre cuando se utilice la misma pista pistas paralelas separadas por menos de 2500 pies y pistas que se crucen cuando la segunda aeronave cruce la primera a la misma altitud o al menos mil pies por debajo hay que recordar que estos vórtices se generan pero se quedan abajo entonces si yo voy un poquito alto o despego antes pues no tengo tanta bronca aquí vemos como generan los vórtices y si yo vengo atrás pues voy a ser susceptible a que ocurra si tengo dos minutos de separación entonces no tengo ningún problema y puedo despegar sin riesgo de estar afectado por este tipo de condición aquí por eso tenemos si despegan así no tengo problema pero si yo voy a despegar aquí pues tengo que esperar dos minutos para que no cuando yo cruce aquí me encuentre con la turbulencia y adiós o si yo voy a despegar y voy a virar no cruzar tampoco estos vórtices porque literalmente no pueden generar graves problemas en este caso para una vez que despegan tenemos que si despega una aeronave ligera o media detrás de una aeronave pesada deberá ser tres minutos la separación y si disparamos una aeronave ligera detrás de una aeronave media deberán de ser tres minutos también la diferencia es básicamente por el peso entre más peso tenga el avión más vórtices más fuertes van a ser los vórtices que va a generar se aplican estas mínimas siempre cuando la segunda aeronave despegue de una parte intermedia de la pista o despegue en una parte intermedia de la pista paralela separada por menos de dos mil quinientos pies básicamente si yo voy a despegar de aquí no y esta ya despegó está muy grande no me voy a acercar hasta que pasen esos tres minutos igual mismo caso si voy a despegar en una pista que está cruzando aquí es importante siempre mantener esa separación por seguridad para aeronaves que despegan y aterricen en el sentido contrario aeronaves ligeras o medias detrás de una aeronave pesada dos minutos y aeronave ligera detrás de una aeronave media dos minutos en promedio el estándar son dos minutos de separación estas estas mínimas se aplicarán siempre y cuando despeguen de la misma pista pero en sentido contrario incluyendo las aeronaves que han realizado una aproximación baja o frustrada o aterricen en la misma pista pero en sentido contrario o en pistas paralelas en sentido opuesto separadas al menos 2.500 pies ambas pistas o sea aquí vemos cuando despegue el avión va a dejar en la parte inferior todos estos vórtices y yo me meto y yo toco tierra antes de voy a quedar por debajo de esos vórtices y voy a ser susceptible o si yo despego mucho antes de donde despegó el otro voy a pasar muy alto y entonces ya no me van a afectar estos vórtices mismo caso para el aterrizaje en este caso hay que tener cuidado con eso por si aquí despegó este avión este viene cambiaron pistas y este entró o sea hay que darle esos dos minutos porque si yo me meto aquí me va a azotar mismo caso apliquen esta situación sale estos vórtices van a quedar aquí y si este llega así va a ser susceptible a esa turbulencia de hecho la turbulencia está clasificada como turbulencia de estela para aeronaves que aterricen en la misma pista son aeronaves medias detrás de una aeronave pesada dos minutos aeronave ligera detrás de una aeronave pesada o media tres minutos o sea volvemos a la separación máxima en tiempo son tres minutos la separación mínima son dos minutos para aeronaves que aterricen en el sentido opuesto en la misma pista aeronave media detrás de una pesada dos minutos y aeronave ligera detrás de una aeronave pesada o media dos minutos Mínimas de separación radar por estela turbulenta Aquí me da, fíjense bien, aquí ya no es por tiempo sino es por distancia En el caso de una pesada a una pesada 4 millas A una media 5 millas, a una ligera 6 millas Una media a una ligera 5 millas Esta es la separación radar por distancia en base a la turbulencia de estela También encontramos que muchos aeropuertos tienen operaciones con escasa visibilidad de repente Nos llega la niebla, la neblina o cualquier otro tipo de fenómeno de tiempo presente Entonces cuando hay operaciones con escasa visibilidad La separación longitudinal en las calles de rodaje será la especificada para cada aeródromo Determinada por la autoridad competente de ATS Esta separación tendrá en cuenta las características de las ayudas disponibles Para la vigilancia y control del tráfico en tierra La complejidad del trazado del aeródromo y las características de la aeronave que lo utiliza O sea, son varios parámetros que van a afectar o van a variar esa distancia longitudinal o lateral Que deben tener los aviones en tierra Las autoridades aeronáuticas determinan los puntos de espera de rodaje que deben de utilizarse Las distancias mínimas entre una aeronave que llegue y una aeronave que sale Para asegurar la protección de las áreas sensibles y críticas Y los procedimientos para verificar si una aeronave y vehículo han abandonado la pista Procedimientos aplicables a la separación entre aeronaves y vehículos Hay que recordar que el accidente más grave que fue entre los 2 Jumbus En Panam y en el KLM También la visibilidad era baja Y entonces en este caso Los controladores no tenían el procedimiento Los pilotos no tenían el procedimiento Y unos pensaban que ya había abandonado la pista Y el otro todavía no lo abandonaban Antes de un periodo en el que se sigan procedimientos con mala visibilidad La torre del control aeródromo deberá llevar un registro de los vehículos y personal Que se encuentran en el área de maniobras Y mantener este registro durante el periodo en el que sigan dichos procedimientos Para saber si sí está todavía ahí o ya no está ahí o se movió o a dónde se fue Cuando la seguridad lo exija, cualquiera de las siguientes dependencias, personas o autoridades Podrán suspender una o todas las operaciones visuales en un aeródromo O sus proximidades En este caso ya lo habíamos platicado Por ahí la dependencia de control de aproximación El centro de control de área apropiado La torre de control del aeródromo O la autoridad ATS competente La torre de control del aeródromo deberá observar los siguientes procedimientos Suspenderá todas las salidas BFR Suspenderá todos los vuelos locales BFR Y obtendrá la aprobación para operaciones de tipo BFR especial La torre de control del aeródromo observará los siguientes procedimientos Notificará las medidas tomadas a la dependencia de control de aproximación O al centro de control de área, según corresponda Notificará a todos los explotadores o a sus representantes designados Si es necesario O se solicitan razones que han obligado a tomar tales medidas Esto bueno, para efectos de tráfico y de combustible Y de hablar con sus pasajeros o con sus empleadores En el caso de los vuelos BFR especial Hay que recordar que es un vuelo BFR Al que el control de transito aéreo ha conseguido una autorización Para que se realice dentro de una zona de control En condiciones meteorológicas inferiores a BMC Es decir, en este caso, en pocas palabras, es un vuelo BFR Que se va a operar en condiciones IMC locales Pero que posteriormente, bueno, estas condiciones variarán a BMC Cuando la visibilidad en tierra no sea inferior a 2.500 metros Se pueden autorizar los vuelos BFR especiales A que entren en una zona de control Para aterrizar, despegar o salir desde una zona de control A que crucen la zona de control O que operen localmente dentro de una zona de control Aunque generalmente se asignan nada más para las salidas Bueno, también puede haber la posibilidad de que haya para aproximaciones Siempre y cuando las pistas cuenten con los equipos Tanto de radio, perdón, equipos visuales Suficientemente aptos para este tipo de operaciones En este caso, se debe mantener separación entre todos los vuelos IFR Y vuelos BFR especiales Y entre los vuelos BFR especiales De conformidad con las mínimas de separación estipuladas En este caso, contamos con estas luces aeronáuticas de superficie Que permitirán, de alguna u otra manera Aun cuando la desiliencia baja El piloto tenga oportunidad de saber Dónde está la pista Todas las luces aeronáuticas de superficie Deben funcionar continuamente durante las horas de oscuridad O durante los periodos en que el centro del disco solar Esté a más de 6 grados por debajo del horizonte O cualquier otra hora cuando las condiciones meteorológicas Así lo exigen Aquí tenemos las luces de pista Las luces de borde de pista Las luces de eje de pista Las luces de umbral Las luces de eje de pista Las luces de área de parada O zona de parada Las luces de zona de parada Puede ser que aquí en este tipo de pistas Que son las de aproximación de precisión Los últimos 900 metros O sea, va a haber luces rojas Alternadas con luces blancas Y de esos 900 metros Los últimos 300 serán todas rojas En el caso de las luces ámbar Serán un tercio de la pista El último tercio de la pista Las luces que no vayan a usarse Para fines de navegación en ruta Podrán apagarse Si no hay probabilidad De que se efectue una operación regular de emergencia En este caso Las luces de aproximación Se encenderán de día Cuando nos solicite una aeronave Que se aproxima O cuando esté funcionando La iluminación de la pista en general Estas son las famosas ALS O luces de aproximación Son estas que tenemos Hay distintos sistemas Hay distintas categorías Pero bueno, en general son estas Nosotros consideramos Luces aeronáuticas en superficie La cualquier tipo de sistema de luz Que esté en tierra Y que sirva para Que pueda ser observado Desde las aeronaves Dentro de estas tenemos El sistema visual indicado Dependiente de planeo Que a la fecha Contamos únicamente con los PAPIS Antes había PAPIS BASIS A BASIS DE BASIS Pero hoy por hoy Los más usados son los PAPIS En este caso A la fecha El PAPIS Es el más usado Si vemos por encima de la trayectoria Voy a ver las luces blancas Si vemos en la trayectoria Voy a ver dos y dos Dos luces blancas Dos luces rojas Y si vuelvo por debajo Voy a ver tres luces rojas Es precision approach path indicator Las luces aeronáuticas También no se encenderan Las luces de la pista Si dicha pista No se usa para fines de aterrizaje Despedio o rodaje Si aquellas pistas inhabilitadas O que no están en servicio En ese momento Pues no van a estar iluminadas En los aeródromos controlados Las luces de una pista Permanecerán encendidas Después de un despegue Durante el tiempo Que se considera necesario Para que regrese la aeronave Por emergencia Durante el despegue O inmediatamente después En los aeródromos no controlados Las luces de una pista Permanecerán encendidas Después de un despegue Durante el tiempo Que normalmente se necesitará Para reactivarlas Si la aeronave regresara Para aterrizar de emergencia Y en cualquier caso Por lo menos Durante 15 minutos Después del despegue Cuando se requiera proporcionar Guía de rodaje Se encenderá las luces De la calle de rodaje En tal orden Que le den a la aeronave Que circule una indicación Continua del camino Que debe seguir Podrán apagarse Las luces de la calle de rodaje O parte de ellas Cuando la aeronave Que está efectuando el rodaje Ya no las necesita Aquí tenemos Cómo están las luces Del borde de rodaje Y bueno Se pueden prender Y apagar En secciones Para darle una guía Referencial al piloto De hacia donde Tiene que avanzar Se encenderán Las barras de parada Para indicar Que todo el tráfico Deberá detenerse Y se apagarán Para indicar Que el tráfico Puede continuar Esto no en todos Los aeropuertos existe Pero pues de alguna Otra manera Los que hay Es una especie De semáforo O sea Se prenden Nos paramos Se apagan Continuamos Y están ubicadas En las zonas En los puntos De espera De los rodajes Básicamente De alguna Otra manera Estas luces Van a permitir Que se elimine El área De maniobras Y que no existan Dudas Al rodar Por el aeropuerto Las luces De obstáculo Correspondientes A la aproximación A la salida De una pista O canal Podrán apagarse Como encenderse Al mismo tiempo Que las luces De la pista En este caso Nosotros tenemos Estas son las luces De obstáculo Siempre van a ser En color rojo Fija Y en algunos casos Hay algunas Que van a estar Destellando En color blanco Y que bueno De alguna otra manera Van a indicarnos Los obstáculos Tanto ya sean Físicos O En este caso Los obstáculos Como tales Como antena Ok Vamos a hablar Vamos a hablar Específicamente De la llegada De los vuelos Visuales A un aeropuerto Vamos A un aeropuerto Pueden llegar De dos cortes Las aeronaves Visuales Van a tener Que llegar Y realizar Un circuito Denominado Circuito De tránsito De aeródromo En el caso De las aeronaves Por instrumentos Que llegan A un aeropuerto Que es Sin instrumentos Ajá En este caso Aplican Lo que se conoce Como salidas O llegadas Codificadas En este caso Llegadas codificadas Ya hablaremos De esas salidas Y llegadas Codificadas Que aplican Para los aeropuertos Que son instrumentos O mixtos Pero que aplica Para vuelos Y EFR En el caso De los vuelos De VFR Lo que vamos a usar Es este Este patrón Este patrón Se conoce Se conoce como Circuito De tránsito De aeródromo Y básicamente Está compuesto De esta pierna O esta Tránsito Que se conoce Como Inicial Básico Básico Y final Este es Viento en cara Y viento cruzado O contrabásico Cualquiera de los dos De los dos nombres Es como Considero ¿No? En este En este punto Vamos a Hablar Un poquito De Los La selección De la pista Que se da en función A este Este tipo De patrón Vamos a De esto Vamos a meterlo A la pizarra Vamos a Pegar Un poquito Pero bueno Eh Aquí lo tenemos Esto es El Patrón ¿No? 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 Para nosotros Esta Esta parte De aquí Se va a llamar Inicial Pierna In Inicial Esta Básico Básico Y Esta Como viene aquí Como dice Inicial En este caso Si ustedes se fijan Las trayectorias Son totalmente A 90 grados Aquí La pista Se selecciona En funcional Viento Según Lo que habíamos Establecido Así como tengo Esta trayectoria Esta pista Tendría que ser Designada Con el número 0 9 Esta sería La pista 0 9 Y esta sería La pista 2 7 ¿Por qué? Bueno Muy fácil Si yo tomo En cuenta El norte Magnético Ajá Vamos a Voltear Esta cosa Así Vamos a Ponerlo 90 grados Si yo tomo En cuenta El norte Magnético O el norte Va a estar Va a estar así Va a estar así Vamos a poner La En el norte Vamos a quitar La regla Vamos a poner aquí Aquí está el norte El ángulo Que se forma De aquí A este punto Ajá Este ángulo Que tengo Yo aquí Voy a bajar Un poquito Más Así Este ángulo Este Es de 90 Grados Entonces Al ser de 90 grados Quiere decir Que la dirección Que yo tengo Hacia Este punto En el sentido De la flecha Será Hacia el rumbo 0 9 0 Es decir Rumbo 090 Por eso Esta pista Está marcada Como 09 Porque yo voy a despegar Con rumbo 090 Si Yo despego De la otra Pista Ajá Yo despego De la otra Pista Lo voy a despegar Hacia acá Pero El ángulo Que se forma De aquí Hasta acá Es de 270 Grados Por eso Esta pista Aparece Con el Número 27 Porque Está despegando Hacia el rumbo 270 Ajá Es decir No No porque Aparece que el número 27 Quiere decir que hay 27 pistas Sino está Despegando Hacia el rumbo Ajá Y Ese rumbo Queda representado Por Las cifras Que se ven en la pista O Los identificados De la pista Solo hay que agregarle un 0 Nada más hay que agregarle un 0 Ya más adelante Hablaremos de Por Qué pasa con el Por decir Con el 092 Bueno Se van para 090 Qué pasa con el 098 Bueno Entonces sube a 100 Entonces la pista es 10 Un 09 Pero básicamente es la forma en la cual se determina La dirección De 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 la pista Por ahí hablando En Algo importante Para los pilotos Es Cuando empieza De De la manera visual Es este Pues determinar Nuestros rumbos Desde antes El rumbo del básico El rumbo del Del Inicial O sea Básicamente Es importante Que ustedes Los Dominen Para que Se familiaricen Con el aeropuerto Donde vayan a volar Y entonces ya no tengan que estar Haciendo cuentas en el aire Sino que ya sepan Exactamente Qué rumbo Es el que les toca En cada En cada sección Por decir Vamos a imaginar Que esta pista Bueno Ya Ya platicamos Así como está representada Pues esta será la pista Pista 09 Y esta será la pista 27 Que darían Denominadas Entonces si yo estoy Haciendo un Circuito de tránsito De aeródromo Para la pista 09 Ajá Yo tengo que Memorizar Los rumbos Que voy a llevar En este caso El Inicial La pierna inicial Pues se llaman Piernas Será Con rumbo 0 9 0 Ok Y a la hora Que yo vire Por mi izquierda 90 grados A interceptar El básico El básico Me va a quedar Con rumbo 1 8 0 Esto es mal Aquí Aquí Esto Esto es 270 Este es 270 Vamos con rumbo 270 Porque vamos a la pista 09 Entonces generalmente O sea si voy a la pista 09 El tramo Inicial va En el rumbo Recíproco O veces En el rumbo Contrario Entonces aquí voy al rumbo 270 270 menos 90 Son 180 Y 180 Y 180 Menos 90 Me darán Obviamente 0 9 0 Pues aquí yo Yo como piloto Cuando empiezo Tengo que aprenerme los rumbo Ya sé que me tengo que poner Paralelo a la pista Con rumbo Recíproco Al Al de la pista En uso En este caso Rumbo 270 Después voy a 90 grados Ajá Por la izquierda Y 90 Otra vez por la izquierda En este caso Recordemos que En el circuito De tránsito de aerodromo Los virajes oficiales O los virajes reglamentarios Son por la izquierda No hay pierde Y son a 90 grados Por eso si se quisiera Venir a la pista 27 Tendría que tener El inicial Por acá Este sería Con rumbo 0 90 Luego viraría Al rumbo 360 O 0 0 90 grados Y luego 90 grados Para volar Con rumbo 270 Recuerden aquí Los rumbos a la izquierda Se restan Los rumbos a la derecha Se sumen Ok Espero yo que De alguna otra manera Este Nos quede un poquito Claro esto Ahora Nosotros vamos a tener Por decir Vamos a Ver Vamos a ver Aquí Esto En el caso De los circuitos De tránsito De aeródromo Siempre Van a tener Estas partes Y bueno A veces pueden estar Derechas Pero a veces no Aquí tengo yo Este es el viento Ancara Cuando yo despego O rumbo de pista Aquí tengo Aquí tengo el Contrabásico Intercepto Con 90 grados Inicial Que es De que le ponen Viento de cola ¿Por qué? Porque voy en dirección Al viento de cola Y Aquí este es básico Y final Para llegar Y tocar la pista Este es el circuito De tránsito De aeródromo Ahora ¿A qué altura Se hace? Eso dependerá mucho El avión Pero Básicamente Mil pies Sobre el terreno Aunque podemos encontrar Que se hacen Algunos hasta 2500 Dependiendo De la velocidad Del avión Pero En general O sea Son Estas 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 altitudes ¿No? Pueden ser 500 1000 pies Sobre el terreno Y sin bronca Ahora ¿Cuáles aeropuentes Que tienen pistas Paralelas O cruzadas? Bueno En este punto Habrá que determinar A qué pista voy ¿No? Si esta es la pista activa Aquí tengo El tramo inicial El tramo base O básico Y el tramo final ¿Sí? Aquí tengo la salida El tramo de pista Con viento en cara Y luego tengo aquí El contrabásico Y vuelvo a hacerlo Pero por decir Si yo voy A esta pista Ajá Aquí tengo el inicial Sería el básico Y el final ¿No? Si yo tengo Esta pista Eh Pues tendría que hacer El inicial aquí El básico aquí Y el final aquí ¿Sí? Entonces Esta nos muestra Por decir aquí Las entradas normales Al circuito En color verde Ajá Que son estas Que están aquí Ahora Para yo entrar Al circuito Tengo que entrar Con Sireno de este lado A 90 grados Sireno de este lado Con 45 grados Y Ingreso al circuito ¿Sí? Eh Hay como Por ahí Una regla De referencia Que es Atinarle Al 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 eje De la pista ¿No? A la cabecera De la pista De aquí Se extiende A 45 grados Y es como Yo entro Para poder Llegar A O incorporarme A la pierna Inca Este es El circuito De tránsito De aeródromo Como tal Como lo tenemos Con sus virajes A la izquierda Esta es la pierna Inicial La pierna básica La pierna final Eh Viento en cara O también conocido Como Viento en cara Viento en cara En este caso Bueno Es como Va a quedar Representado Nosotros Tenemos que Recuerden que Bueno Estos Estos Patrones Estos Circuitos De tránsito De aeródromos Son La idea Es dar Un orden A los Aviones Que llegan De manera Visual A un Aeropuerto Y que De alguna Otra manera Pues Se mantenga El orden En el Transcurso De la llegada O la salida De las Aeronaves Es decir No Que todos Lleguen Por donde Quieren Aquí Realmente El patrón El patrón Tiene la finalidad De eso De ordenar Que todas las aeronaves Pues este Tengan Un mismo Una trayectoria Ordenada Un Tengan Un Un orden Para poder En este caso Aquí si te vemos Nosotros Aquí tengo La pierna inicial La pierna base La pierna final La pista El rumbo De pista El contrabásico Y otra vez De hecho Cuando hacen Un toque Si despegues Lo que practica Es esto Aquí lo ideal Es que ustedes Aprendan De sus aeropuertos Donde van a practicar Los rumbos Para que tengan Las referencias De las trayectorias Hay mucha ciencia Recuerden ustedes Todos los circuitos De tránsito De aeródromo Deben tener Los virajes Por la izquierda A menos Que lo indiquen En las cartas O que lo indique El controlador Aquí por decir Esta es la pierna inicial Esta es básica Y final Aquí Esta es un rumbo De pista Contrabásica Si yo vengo A esta pista Bueno Este sería Inicial Básico Y final Y final Si yo tengo Si yo vengo a esta pista Aquí sería Inicial Básico Y final Si yo vengo A esta pista El Inicial Básico Y final Si vengo del otro lado Inicial Básico Y final Son tres Tres No hay mucha ciencia Ahora En este caso La entrada Al patrón De manera inicial El balapier Inicial Siempre será 45 grados Alineado con respecto A la cabecera De la pista Que vamos a aterrizar Más o más Para que Tengamos una idea Vamos a ver Una imagen por acá Esto Aquí si ustedes observan Tengo esta pista La pista 0.9 La pista 2.7 Aquí estamos haciendo Las aproximaciones Para Y aterrizar Que es para Las pistas 0.9 Vamos a ver Esta pista Particularmente Esta pista Que es la que Tengo aquí Aquí Si se fijan Ustedes Tengo la pierna Inicial La pierna base O básica Y final En este caso Si yo voy a incorporarme De este lado A la pierna Inicial Voy a entrar Con un ángulo De 45 grados Es decir Aquí hay un ángulo De 45 grados Que me va a llevar Directamente A la cabecera Es un ángulo De 45 grados Con respecto A la cabecera Y de aquí Ya me meto Al circuito Si yo vengo De este lado Lo que voy a hacer Es cruzar el campo Por la mitad Y incorporarme A 90 grados A la pierna inicial Y después Después a básico Y después a final Estos son Este es el patrón Siempre Con virajes A la izquierda El reglamentario Que es este Aquí salgo Ya sea que mantenga Rumbo de pista Me abra 45 grados O si voy a regresar Puedo hacer 90 grados En el crosswind En el contrabásico Para interceptar Inicial Y continuar Para hacer El toque Y el despegue En el caso De los patrones Por la derecha Es básicamente Lo mismo O sea Aquí si se fijan Aquí los virajes Son a la derecha Aquí tengo inicial Básico Y final Este es un circuito De tránsito No reglamentario Aquí por decir Entro a 45 grados Con respecto Apuntándole Por llamarlo De alguna manera A la cabecera De la pista Donde voy a aterrizar Y de ahí continúo Otros dicen Bueno ¿Cuánto tiempo Tengo que continuar Aquí sobre inicial? Bueno Generalmente Cuando tú pasas La cabecera Más o menos Abres Un ángulo de 45 Y cuando pasas Por ese ángulo de 45 Es cuando Interceptas básico Hay sus variantes Dependiendo de las operaciones O la necesidad De la operación Es lo que vamos a hacer Pero en general El estándar Marca eso Y aquí por decir Este nos está mostrando La operación De dos pistas paralelas Con un circuito De tránsito Estándar Y un no estándar Un circuito De tránsito De aeródromo Estándar Y no estándar Pero Sin que Haya transgresión O sin que se haya Interferencia Entre las operaciones ¿Ok? Recordemos Siempre Los aviones Van a despegar Y aterrizar En contra del viento Eso es lo ideal Eso es lo Lo que se Lo que se busca ¿Si? Nosotros tenemos que Por decir Esta pista Aquí tengo La pista 2-7 Y la pista 0-9 El estándar Si yo voy a bajar A la pista 2-7 En el circuito De tránsito De aeródromo Estándar Yo volaría aquí Con rumbo 2-7 0-0 ¿Si? Luego 90 grados Es decir Con rumbo 3-6-0 180 O rumbo norte Y Aquí Con rumbo 2-7-0 Para llegar a la pista Es decir Inicial es 0-90 Básico Básico es 360 Y Final es 2-70 Que es el rumbo De la pista Acuérdense que Tiene 2-7 Le agregamos un 0 Pero Eso indica que Los aviones que estén aquí Van a salir con rumbo Hacia acá Rumbo 2-7 En el caso de Que fuera A la pista 0-9 Aquí sería Al revés De las flechas Este sería El tramo Inicial El tramo Básico Y el tramo Final Para la pista 0-9 Ese es Estándar El no estándar Es el que tenemos aquí Ilustrado En donde Me muestra Inicial Por la derecha Básico Y por la derecha Final Ajá Aquí por decir Este sería El rumbo Que yo haría Sería 0-90 Aquí sería 180 Y aquí 2-70 Ok Pero es importante Visualizar esos rumbos Tenerlos muy presentes Muy claros Ajá Para no estar peleándome Ahí que si sí Que si no Aquí tengo otro Por decir Este viene El avión aquí Se entra a 45 grados Se mete a la pierna inicial La pierna básica Y la pierna final De manera Estándar De la no estándar Sería A la otra pista Por la derecha Es un virax a la derecha Ahora Este tramo Que tengo aquí Esta trayectoria Que hacemos aquí Este entra Hace una especie De gota Ajá Y se incorpora Al circuito De tránsito De aeródromo Esto se conoce Como patrón De falla de comunicación Este cuando El piloto Tiene falla de comunicación Entra así Hace una especie De gota Ajá Y aquí es donde Empieza a recibir Las luces Del controlador Para indicar Las indicaciones Para poder aterrizar O poder circular El campo Cabe mencionar Que cada aeropuerto Tiene visual Tiene su patrón De aplicación En caso de falla De comunicación Estas son Las posiciones De críticas Donde se comunica Cada Que se comunica Aquí Que se comunica Acá Esto lo van a hacer Ustedes como práctica Más adelante Y bueno Ese es básicamente Lo que Lo que manejamos En el circuito De tránsito De aeródromo A nivel de práctica Ustedes van a hacer Lo siguiente Por si yo tengo Este es el aeropuerto De Acapulco Vamos a pasarlo Aquí A la A la Pizarra Vamos aquí Vamos a A meter Una Una Y Le tiro La imagen De aeropuerto De Acapulco De Acapulco Vamos Abrirlo un poco Para poder Visualizarlo Esto tiene más facilidad Y aquí estoy batallando Un poquito Con la Con la Computadora Pero Aquí por decir Esta pista Es la pista 10 100 Ajá Esta es la pista 2.8 Ajá O Con rumbo 2.8 ¿No? Es por si Si yo voy a hacer Un circuito De tránsito De aeródromo A la pista 2.8 Ajá Yo me tendría que poner Primero paralelo Ajá Que sería esto Este sería mi tramo Inicial Ajá Mi tramo inicial Luego vendría El tramo Básico Que es a 90 grados Y yo Yo tendría que moverle así O más bien O más bien tendría que virar así Un poquito Para acá Para que quede Aquí sería 90 grados Por mi izquierda Y posteriormente 90 por la derecha Aquí queda muy corto Vamos a hacer un poquito Más acá Vamos a hacer un poquito Más para acá Aquí Lo que voy a poner Aquí Voy a hacerlo sería mi tramo inicial pero aquí tendré que hacer mi tramo básico que sería este vamos a sacar el tramo básico y por último tendré que hacer mi tramo final y voy a meter esta es la pierna final entonces de ahí ya quedó este es el tramo inicial quedamos en este sentido y aquí el rumbo que yo voy a llevar es el rumbo 100 luego aquí voy a llevar el rumbo 10 010 el rumbo que va para acá que es el del básico y por último el rumbo final que me andré haciendo ya cuando voy aproximándome directo hacia la pista aquí sería el rumbo 2 2 8 0 básicamente es como yo ya tengo aquí mi circuito de tránsito de aeródromo cuando yo paso a la altura de la torre esto se conoce como traves torre ahora si yo voy por decir a la pista 100 que sería esta entonces aquí tendré que volar al 280 inicial luego el básico sería el sentido y luego el final y si yo estuviera en esta pista aquí tendré que volar así y después así inicial básico y final aquí lo estoy haciendo ya muy rapidito porque por el tiempo y por el tipo de proceso aquí en este caso este sería el inicial el básico y el final para esta pista estamos hablando de manera externa entonces ustedes van a tener que hacer esto en la mente o sea lo tienen que hacer en la mente para saber hacia qué rumbo están mirando y estar teniendo una conciencia situacional esto se logra con práctica es práctica es práctica entonces van a practicar ustedes les voy a dejar poner una tarea y entonces van a tener que hacerlo ajá y así como lo estoy haciendo yo así lo van a hacer ustedes y de tal manera que que tengan todos los rumbos a todas las pistas ajá dependiendo del circuito de tránsito ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha porque podría ser a la derecha también pero en este caso lo estamos manejando todos a la izquierda espero yo que de alguna otra manera esto les les facilite las cosas o sea cualquier duda que tengan ya saben que que pueden preguntar sin ningún problema y nada más si pregunten por favor porque luego se quedan con la duda y luego sale peor el asunto entonces acuérdense ah aquí en el programa acuérdense que cuando interceptas inicial entonces yo vengo así este es el inicial ya lo estoy haciendo aquí sin la regla no se saca la regla pues no hay aquí yo intercepto el inicial así aquí esta es la forma de interceptar entre el inicial luego básico y luego final es básicamente el circuito de tránsito del robo ya posteriormente hablaremos sobre las llegadas codificadas o las salidas codificadas que se hacen para la salida una vez que vuelan IFR recuerden esto es para vuelos visuales bueno espero les haya servido este recordando que bueno estamos apenas en la parte de los de los acercamientos las aproximaciones visuales falta ver los instrumentos aquí tenemos que recordar que de alguna otra manera tenemos aeronaves que van a volar BFR y tenemos aeronaves que van a volar IFR y que en este caso las aproximaciones para llegar o salir de un aeropuerto son distintas en el caso de los BFR nosotros vamos a tener que la maniobra que se hace es el circuito de tránsito de aeródromo digamos que es el circuito el circuito de aeródromo complicado es complicado de escribir con el mouse el circuito de aeródromo básicamente es lo que lo que nos va a servir para ordenar el tráfico BFR y en el caso de los IFR lo que se va a usar son las llegadas y salidas codificadas en el caso de las llegadas y las salidas codificadas nosotros tenemos por decir para que se hagan una idea tenemos estas estas son las famosas llegadas y salidas codificadas básicamente son trayectorias ya determinadas ya muy específicas que de alguna otra manera me indican por donde salir o por donde voy a llegar a un aeropuerto incluyendo altitudes rumbos incluso en algunos casos hasta velocidades entonces de alguna otra manera eso lo vamos a ver en la clase de mañana vamos a checar lo que son las cartas IFR los conceptos básicos los tipos de cartas que hay los instrumentos básicos también los vamos a manejar los instrumentos básicos los símbolos básicos de IFR para que ustedes tengan una idea de de cómo se va se va a manejar esto mañana vamos a manejar este tipo de cartas aquí están lo que son todo lo que se maneja por instrumentos a través de estas cartas tenemos la carta descriptiva estas son las cartas de salida tenemos las cartas de llegada más arriba cartas de procedimiento más abajo pero este pues bueno esto es lo que vamos a manejar mañana esto esto es como lo hacen en las trayectorias que siguen los aviones por instrumentos pero ojo para cada aeropuerto habrá una maniobra o un juego de trayectorias una serie de trayectorias específicas todas son iguales y en el caso de los visuales todos los circuitos de tránsito de aeródromo son iguales al final vamos a ver un video de circuitos de tránsito de aeródromo es un video español pero sirve como referencia para que tengan una idea más clara del famoso circuito de tránsito de aeródromo señores que tengan un excelente día y pues nos vemos el día de mañana muchas gracias las operaciones en las proximidades de un aeropuerto son una parte muy importante de cualquier vuelo en las 10 millas náuticas alrededor del aeropuerto de Aitona Beach se producen anualmente aproximadamente 600.000 operaciones de aterrizaje y despegue para mantener los circuitos de tráfico organizados y seguros la FAA ha introducido una serie de normas y procedimientos a seguir por todas las aeronaves en las proximidades de un aeródromo este video va a introducir las partes principales de los procedimientos de entrada y salida de tráfico y varias formas de indicadores de viento para saber cuál es la forma correcta de entrar y salir de los circuitos de tráfico en los aeropuertos Si no existiera un procedimiento estándar para acceder a las pistas de un aeropuerto todo el tráfico estaría bastante desorganizado y sería muy inseguro proceder a aterrizar o despegar El objetivo de las normas y los procedimientos del circuito de tráfico es organizar ese tráfico y que se haga de una forma segura y de igual procedimiento por todos los usuarios Los procedimientos estándar de operación son muy similares tanto se trata de aeródromos controlados como no controlados El circuito de tráfico es un rectángulo dividido en cinco tramos diferentes El tramo de despegue o viento en cara viento cruzado viento en cola base y final Un circuito estándar es siempre a izquierdas es decir todos los giros que hace el avión se realizan hacia la izquierda Un aerodromo también puede tener un circuito a derechas es decir un circuito en el que todos los tráficos se realizan haciendo giros a la derecha La altura del circuito de tráfico suele ser de mil pies sobre el suelo pero también puede ser inferior de 600 pies superior de 1500 pies depende del aeródromo y de los tipos de aeronaves En algunos casos la altitud de circuito puede ser de hasta 2500 pies sobre el suelo para aeronaves de alto rendimiento Hay varias formas de saber cuál es la altitud correcta para realizar el circuito en un aeródromo Los aeródromos suelen publicar cartas de aproximación o de aeródromo En este ejemplo la altitud de circuito es de 798 pies sobre el nivel medio del mar Hay varias formas de consultar cuál es la altitud correcta de tráfico para diferentes aeródromos En este primer ejemplo podemos ver que en la guía de aeródromos nos indica una TPA de 943 pies altura media sobre el mar o 800 pies sobre el terreno La altura correcta para realizar el tráfico de aproximación de un aeródromo también puede estar detallada como otros comentarios en la ficha de aproximación de un aeropuerto En este ejemplo podemos ver que la altitud de circuito es de 999 pies para aeronaves ligeras y de 1399 pies para aeronaves de alto rendimiento Si la altura del circuito no está detallada esta suele ser de 500 o 1000 pies sobre el terreno Vamos a ver ahora las diferentes componentes del circuito de tráfico El tramo de despegue nos mantenemos alineados al centro de la pista hasta que iniciemos el tramo de viento cruzado El giro al tramo de viento cruzado debe hacerse una vez estemos alejados de la pista y hay que examinar las cartas de aproximación de cara a aeródromo para asegurarnos por normas medioambientales y de ruido que pueden desviarnos sobre los tramos estándar El tramo de despegue a veces se confunde con el tramo de viento en cara Si nos indica que permanezcamos en viento en cara mantendremos la dirección del despegue Para asegurarte de que te mantienes alineado con la pista busca dos puntos de referencia alineados con ella más adelante Traza una línea imaginaria entre ellos y asegúrate de que permaneces encima de ellos El tramo de viento cruzado es perpendicular al eje de la pista y se suele realizar una milla a milla y media alejada de ésta En todos los tramos hay que asegurarse de que tenemos referencias visuales en tierra para proceder a la corrección del viento y asegurarnos de que todos los tramos se realizan de una forma rectangular Antes de realizar el viraje a viento en cola asegúrate visualmente de que no hay ningún tráfico ya entrando en ese tramo El tramo de viento en cola es paralelo a la pista de aterrizaje pero con el viento en cola El tramo de viento en cola se suele realizar media a una milla alejado de la pista para asegurarnos de que en caso de fallo de motor podemos planear a la pista En una cesna 172 una buena referencia visual con las alas niveladas es mantener la pista a la media altura de la riostra En el tramo de viento en cola mantendremos la altitud de circuito hasta que hayamos pasado el punto de la pista sobre el que pretendemos tocar Una vez pasamos este punto reducimos potencia añadimos flaps Una vez la aeronave entra en el área a 45 grados de la alineación de la pista se inicia el giro a base Hay que asegurarse siempre visualmente de que nuestra trayectoria no entra en conflicto con otros tráficos en base o final Si entramos en conflicto prolongaremos el tramo de viento en cola hasta asegurarnos de que podemos continuar con la aproximación de forma segura El tramo de base es perpendicular a la alineación de la pista En todo momento tomaremos referencias visuales para asegurarnos de que estamos corrigiendo la deriva introducida por el viento Antes de realizar el giro a final hay que asegurarnos de que no tenemos aeronaves en final o en base a distintas alturas En el tramo final vamos descendiendo hasta que aterrizamos Iremos ajustando nuestra escena de planeo y potencia para asegurar que tocamos en el punto deseado El tramo de viento en cara es paralelo al tramo de despegue pero en el lado opuesto al tramo de viento en cola Este tramo suele ser seguido de un giro para entrar en el tramo de viento cruzado El tramo de viento en cara suele ser utilizado cuando abartamos un aterrizaje pero queremos mantenerlos en el circuito Antes de aproximarnos a un aeropuerto debemos asegurarnos de que estamos familiarizados con la altitud de su circuito de tráfico con la disposición de sus pistas y con sus frecuencias de radio Vamos a ver un ejemplo en un aeródromo no controlado Al aproximarnos escucharemos en radio y buscaremos otras aeronaves para determinar la pista utilizada en ese momento Si no escuchamos por la radio la pista en activo o no vemos otros tráficos utilizando una pista en activo debemos determinar nosotros mismos que pista va a ser utilizada Intentaremos utilizar siempre la pista más orientada al viento en ese momento Algunos aeropuertos disponen de varias frecuencias donde podemos informarnos de la dirección del viento en ese momento que pueden ser consultadas en varios manuales Para información en tiempo real sobre la dirección e intensidad del viento podemos fijarnos en los indicadores de viento situados en el aeródromo El indicador más utilizado es una manga de viento que se enfrenta al viento dominante en ese momento En otros aeródromos se utiliza una figura en forma de avión que se alinea con la dirección que tendría una aeronave despegando de la pista más orientada al viento en ese momento Hay otros indicadores como este tetaedro que también se enfrentan al viento pero no son tan fiables como la manga de viento por lo que debemos de ejercitar siempre precaución si este es el único indicador de viento presente en el aeródromo La situación de la manga de viento dentro del aeródromo suele estar indicada en varios manuales listados páginas web cartas de aproximación o cartas de los aeródromos En caso de duda conviene siempre llamar por teléfono al aeródromo antes de volar a él y comprobar la situación exacta en cada momento Después de determinar la mejor pista a utilizar en función del viento tenemos que determinar si el tráfico se realiza a izquierdas o derechas Hay varias formas de determinar el sentido de los giros en los circuitos de tráfico incluyendo las cartas de aproximación las cartas aeronáuticas y los segmentos junto a la manga de vientos Algunas cartas aeronáuticas o de aproximación no hacen reseña si el circuito se realiza a izquierdas e indican con una flecha hacia la derecha cuando se realiza hacia la derecha En algunas guías de aeródromos tampoco hay mención si el tráfico se realiza a izquierdas y solamente está explicitado si hay algún giro a derechas para alguna de las pistas En las guías de aeródromos a veces se suele abreviar si el tráfico se realiza a derechas En alguna carta aeronáutica si el tráfico se realiza a derechas se abreviar con las iniciales RP Right Pattern También podemos utilizar unas líneas en forma de segmentos que se pintan al lado de la manga de vientos En este ejemplo las líneas nos indican un tráfico a izquierdas para la pista 09 Nos indican un tráfico a derechas para la pista 27 Los indicadores de líneas segmentadas suelen tener en el centro una manga de vientos u otra forma de indicar el viento en ese momento Una vez que hemos determinado la dirección del circuito es el momento de entrar en el circuito Iniciaríamos el descenso a la altura del circuito alejados de todo el tráfico del circuito Entrar en el circuito de tráfico mientras descendemos crea unos riesgos que conviene evitar siempre Para entrar en el circuito de tráfico iniciaremos la aproximación a dos millas del circuito y nos aproximaremos a 45 grados del tramo de viento en cola En la aproximación seguiremos una línea marcada por un ángulo de 45 grados con respecto al punto de aterrizaje que corta el tramo de viento en cola Nos aseguraremos de que iniciamos el giro al tramo de viento en cola una a dos millas alejados de la pista Para alejarnos del circuito del tráfico hay dos alternativas continuar el tramo de despegue o alejarnos alcanzar la altitud de circuito y realizar un giro de 45 grados en dirección hacia el tramo de viento cruzado Hay que recordar siempre que los giros en el circuito de tráfico se realizan con un ángulo de migración de 30 grados para asegurarnos de que mantenemos y podemos tener referencias visuales de tierra y corregir la teoría del viento En aeropuertos controlados los controladores nos pueden indicar formas de acceder y salir del circuito de tráfico diferentes a las estándar Los controladores nos pueden indicar en cualquier momento que realizamos maniobras no estándares para la entrada y salida del circuito o cuando estamos ya dentro de él Seguiremos las excepciones de los controladores y preguntaremos si tenemos cualquier duda y en todo momento mantendremos contacto visual y estaremos buscando tráficos alrededor de nuestra aeronave Volando en ultraligeros que volamos siempre en normas de vuelo VFR vuelo visual es siempre muy importante estar buscando otras aeronaves en las proximidades que pueden o no llevar radio funcionando o activada un saludo y y y y y y y y y Gracias.